¡Vámonos, buenos años! Es mi deber recordar una persona brillante que hoy sigue palpitante con su carrera ejemplar. Será muy duro olvidar ese noble caballero que al honrado y sincero se volviste insuperable tu huella será indachable, como el papito Pintero. Porque el destino fatal quiso arrancarte la vida tu irreparable partida, señora y hermana frial. En el suelo nacional, también en el suelo extranjero, como valiente guerrero, demostraste tu valor. Hoy dejas tu gran dolor, damos el papito Pintero. ¡Ey, naná! Pega la bolita linda y enamorada de los hombres. Ay, 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 yo no tengo quien me quiera. Ay, 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 yo no tengo quien me quiera. Tristeza encuentra el lugar, aquel que te dio nacer, aquel que te dio crecer, donde te quiero jugar. Nadie te puede olvidar, con tu pintado sobre un de luto cemento entero, por donde tú caminaste, dolor y llanto dejaste, como el papito Pintero. Para tomar una vez, era un gran especialista, con su caballo en la pista, actuaba con guía. Con pasmosa rapidez, fue con el ajo certero, como famoso banquero, brillaba en toda actuación, siempre fuiste la atracción, como el papito Pintero. Pintero de desesperación, con su caballo. vegetaria, recibe nuestra fregaria, dejanse de derribar. Escucha en la sociedad, comentarios lastimeros, perrotables ganaderos, agricultores y amigos, que el Señor esté contigo, como el papito Pintero. Gracias por ver el video.